En nuestro segmento, el CIP te informa, conoceremos cuáles son los impactos de las actividades de deforestación que se presentan en diversos espacios de nuestra región y cómo estos influyen en el cambio climático. En esta oportunidad, especialistas en el cuidado de bosques y actividades de deforestación nos brindarán un análisis de la problemática forestal regional. Veamos la nota. Con un aproximado de 3 millones de hectáreas de bosques húmedos, la región Cusco cuenta con una importante riqueza forestal que debe ser conservada. Sin embargo, debido a la creciente deforestación que se presenta en los últimos años, que se traduce en un aproximado de 3.000 hectáreas anuales, obliga a poner en agenda el cuidado y la preservación de bosques, los mismos que constituyen un elemento importante para la conservación de ecosistemas que permiten mantener una adecuada calidad de vida. Según datos oficiales de la cobertura y pérdida de bosques al año 2016, presentados por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, del Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Cirvestre, CERFOR, en Cusco se han perdido 61.616 hectáreas de bosques húmedos amazónicos entre los años 2001 y 2016. Los bosques son la fuente de vida de la humanidad, en realidad. Es la fuente de oxígeno que necesitamos todo para supervivir. El día que desaparezcan todos los bosques, la Amazonía particularmente, la humanidad habrá llegado a su fin. Eso está clarísimo. Por eso la lucha contra el proceso de deforestación que se está dando en todo el planeta. Y principalmente en nuestro país, no solamente la costa fue ya deforestada en gran escala, desapareciendo los bosques de algarrobos en el norte del país, en la sierra, donde prácticamente por acción de los incendios forestales, está prácticamente denudado, está desertificado en gran parte la sierra peruana, y la sierra que colinda con la sega de selva y la Amazonía, están en proceso de degradación sistemática. Por la actividad humana, en cuanto se refiere a la agricultura migratoria, donde por alcanzar pequeñas hectáreas, se incendian miles y miles de hectáreas de bosques nativos. Y la actividad minera, que ha resultado ser la peor, la más perjudicial, porque desarrolla toda una contaminación ambiental de grandes alcances. Entonces, suelo, agua y aire, y lo peor, la desertificación total, como se puede apreciar en Madre de Dios. Bueno, el asunto es de que cada vez que perdemos bosques, cada vez que perdemos áreas verdes en nuestra nación, estamos perdiendo suelo, estamos perdiendo tierra, tierra fértil que termina yendo por los ríos y alimentar los ríos grandes, que es el Amazonas, y de ahí al Atlántico, que son los más beneficiados con la tierra fértil, que es arrastrada precisamente por el efecto de la erosión. Esto es lo que hay que controlar, esto es lo que hay que frenar, y hay que hacerlo de diferentes formas, aplicando políticas ambientales bien claras y agresivas en nuestro país. Primero, la recuperación de los ecosistemas, la recomposición de los ecosistemas. Segundo, el hecho de que estas plantas nativas, que aquí vemos la queuña, y también hay chachacomos, hay quizuares, hay collis, y otras especies, permiten la regeneración de sotobosque. Y al hacer esto, las altas precipitaciones que se dan aquí, particularmente en Sacseguamán, hace que el agua, en lugar de correr por encima del suelo, termine infiltrado en el subsuelo, y se eleva la napa freática. De ahí que en la quebrada de Choquechaca, hay varios manantes que han nacido en forma permanente, y el río que estaba seco, ahora tiene agua permanente a lo largo de los 365 días del año. Ese es el primer beneficio, la regulación hidrológica, hidráulica, hablemos en esos términos. Y el otro detalle, es de que estos son pulmones, que captan y retienen el carbono, producto de la contaminación ambiental que se da en la ciudad, y hace de que la ciudad esté un poquito más limpia, de alguna manera, sobre todo en esta parte del Parque Ecológico de Sacseguamán, al que se llega para respirar aire puro. La deforestación, bueno, tiene varias causas. Una de las principales es la agricultura migratoria, y la ganadería. La gente de la sierra, básicamente, migra a la zona de selva, e instala, digamos, cultivos. Pero todos sabemos de que las tierras de selva no son para cultivos, básicamente son para, justamente, especies forestales, especies de crecimiento, inclusive a veces lento. Pero el agricultor, digamos, para tratar de aprovechar el área, lo primero que hace es rozar, ¿no? Rosar y quemar, digamos, la flora. Y esto ocasiona, digamos, este proceso de deforestación. Y, bueno, el inconveniente que tienen los suelos de la selva es de que son poco nutritivos, digamos, para los cultivos. Y, por lo tanto, tienen una capacidad de producción, digamos, máximo de tres años, ¿no? A partir de ese momento, digamos, el agricultor vuelve, va, digamos, se desplaza a otra zona para seguir, digamos, con esa rutina. Otra de las causas, digamos, importantes de la deforestación, básicamente, ya aquí en el Cusco, es la minería ilegal, ¿no? La minería ilegal que se está, digamos, expandiendo por la zona de 15.000. Acordémonos de que 15.000 prácticamente está al lado de Madre de Dios. Y hay un antecedente bastante negativo en la zona, ¿no? La zona de Huepetube, me parece que es la que ha sido totalmente deforestada, justamente por la minería ilegal. Recientemente han salido, digamos, una resolución directoral ejecutiva, ¿no? La 303 de Cerfor, en el cual, este, cambia la categorización del bosque, que antes era bosque de producción permanente, y ahora es bosque protector. Entonces, por ese motivo, digamos, este, ya no se puede hacer ningún tipo de aprovechamiento forestal en la zona. Lo que sí, de repente, se puede hacer son, este, aprovechamientos de productos diferentes de la madera, ¿no? Se puede hacer ecoturismo, se puede hacer conservación, ¿no? Pero, este, extracción forestal de ninguna manera. Entonces, este es una del, digamos, este documento nos permite a nosotros conversar directamente con la Dirección Regional de Energía y Minas para exponerle, pues, de que ya hay un lineamiento, un documento, una norma, por lo cual, este, no se pueden estar autorizando, digamos, este, o dando autorizaciones para el aprovechamiento minero, ¿no? El bosque que tiene el Cusco es de 3.442.000 hectáreas, ¿no? Comprende, digamos, las provincias que tienen cejas de selva, como Quispicán, Chipa o Cartambo, ¿no? Y, propiamente, la Convención. La deforestación anual, digamos, en la región, es aproximadamente el 2%, ¿no? Nuestra posibilidad de poder sancionar al infractor, es a través, justamente, de lo que la comunidad nos pueda comunicar, ¿no? De repente, una de las falencias que tiene, no solamente el CERFO, sino la mayoría de las instituciones del Estado, es el poco personal con el que se cuenta. Sin embargo, eso no es pretexto, pues, para que nosotros dejemos de hacer, digamos, nuestras acciones. Entonces, finalmente, de repente, exhortar a la opinión pública, ¿no? A que tenga, digamos, cuidado y pueda preservar el recurso forestal. Tengamos en cuenta que no solamente es la parte forestal, sino también la parte de fauna silvestre, nuestra gran biodiversidad, ¿no? Que tenemos en nuestra zona de selva, que tienen que ser preservadas, inclusive, ¿no? Son motivos de acciones para lo que es el turismo, el ecoturismo. Viene gente de afuera, justamente, a ver la fauna y la flora, que en otros países no existen. Entonces, nuestra obligación, y en realidad, la comunidad en general, tiene que ayudarnos a preservar el recurso. Forestal y de fauna silvestre.